¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Subiré montañas y al río lloraré Y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te quiera si no te quiera si no te quiera? Sin querer Yo viviré Cantando a las estrellas Por el día que ven Yo, yo soñaré Que la vida me entrega Lo que tuve ayer ¿Cómo quieres que te quiera Si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera Tan lejos y de mí? ¿Cómo quieres que te quiera Si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera Si sé que te perdí? Y mi corazón me grita Me aprisiona sin querer Yo viviré Cantando a las estrellas Por el día que ven Yo, yo soñaré Que la vida me entrega Lo que tuve ayer ¿Cómo quieres que te quiera Si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera Tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera Si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera Si sé que se chame Si sé que te perdí ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? Gracias por ver el video